muy buena familia en otra ocasión más aquí en jardín teca hoy os vamos a traer otra suculenta esta es la graptopelatum paraguayense ahora mismo está en flor como podéis ver y está preciosa esta planta no necesita casi cuidados aguanta heladas y grandes temperaturas me gusta mucho el sol se puede reproducir del siguiente modo podéis cortar los tallos y meter en una maceta o simplemente coger hojas como yo lo tengo aquí dispuesto y de la siguiente manera se reproducen a partir de aquí tiran la flor es un proceso súper bonito así que lo único que tenéis que hacer es coger de vuestra graptopelatum pues por ejemplo mirad para que lo veáis cogeis un pétalo voy a quitar este y lo ponéis y así así tal cual crece con un poquito de humedad crece que esto crece vamos es como la siempre viva es una casa que crece en cualquier lado no necesita casi nada necesita cuidados y mirar cómo crece que pasa el tiempo y así es así se queda y fijaros tras 45 días casi dos meses fijaros como ha ido tirando esta suculenta que se reproduce de esta manera ha habido mira está el centro no ha tirado ya tenemos de recoger hojas tenemos casi pues un montón de nuevas plantas nuevas suculentas y esta es uno de los métodos de reproducción el más fácil y simple sólo requiere un poco de humedad unos cuantos pétanos de esta flor y aquí tenéis nuevas suculentas así que nada si os ha gustado el vídeo darle al like compartirlo y daros las gracias por estar ahí y otra vez un abrazo muran de familia hasta pronto y otra vez un abrazo Sousa